Muy buenas a todos chicos y chicos de la verdad estáis bienvenidos al octavo capítulo de Uncharted 4 La tumba de Henry Avery Bueno chicos, estamos en Escocia, ya sabéis el lugar donde está enterrado Henry Avery Y estamos aquí porque después de robar el crucifijo Nos dimos cuenta de que en su interior había una nota en la que estaban las fechas de nacimiento y muerte Por tanto las pistas nos llevan al cementerio No podía lidiar más con él, y estoy seguro de que se ató de mí Aún estaba intentando aceptar tu muerte, y estaba frustrado por no encontrar el tesoro Estoy convencido de que estaba dispuesto a matarme cuando me largué Pues imagina lo que querrá hacerte ahora Prefiero no pensarlo Escucha Sam, es implacable Más incluso que cuando formamos equipo con él Me han contado cosas Créeme a mí también Por eso no me siento mal Por jugársela Bonitas vistas, ¿no? De Escocia Es un paisaje nevado Algo de frío Vamos, tenemos que llegar al cementerio, chicos Esperemos que no nos estén esperando Y que se centren en la catedral La verdad es que es un poco estúpido A ver si se centran en la catedral Teniendo el cementerio también, pero bueno Ellos sabrán Oye Sam Esto, ¿por dónde vamos? Sam ¿Era así como lo recordabas? ¿Los terrenos de la catedral? Sí Están igual Aunque ha pasado mucho tiempo Está un poco borroso Un fallo de gráficos Cuando pisas lo inhibe ¿O no? Sí, sí Se ve la huella Ahí va ¡Buah! Es que No hay fallos Oye Sam Que No es que me esté aburriendo Pasando por la nieve Tengo que tirarme por aquí, ¿no? Sí ¿Por qué? ¿Cómo que no? Pero si hay hierba Que amortigua la caída La caída es pronunciada, ¿eh? Oye, tío ¿Cómo bajamos? Estoy pensando Y antes he visto algo Pero es que no me ayuda Oh, oh Uh Bueno Pues pues vamos Bueno, vamos por aquí Oye Estoy empezando A cansar ¿Por dónde es? ¿No hay un sitio Por donde tirar una cuerda ¿O qué? Vale Parece que es por ahí Si es que no puedo subir ya Si ya he bajado Ya no puedo subir Ahora hay que bajar Pero ¿cómo? No Uf Vale Que si muero Pero no Estoy vivo Vale Era por aquí Joder Me ha costado cuatro años Encontrar el camino Vale Vamos Que tenemos que llegar a la tumba Vale Por suerte tengo armas Ya no voy a salir ¿Qué cojones es esto? Equipo de excavación ¿Sorline? ¿Qué? Mira Creí que estaban junto a la catedral Vale O sea que no solo están En el trabajo Agáchate Tu mercenario ¿Por qué siempre me he disparado a mí? Vale Sigamos O sea que hay mercenarios Ah claro Los mercenarios de la chica No puedo matar El ciervo Dios Ahora vas en elío seguro Vale Pero ¿Dónde? Los monjes tenían diversas viviendas La principal estaba junto al cementerio Claro Es importante Y en su embarque Más equipo de Shoreline Pero sin gente de Shoreline ¿Qué es esto? Vaya ¿Qué te apuestas? Explosivo Lo sabía Dinamita Oye Ten cuidado con eso ¿Quieres? Apagamos la mecha ¡Pum! Bueno Era por prueba Vale Vamos Ya sabemos cómo funciona la dinamita Podemos seguir Sí, me estoy saltando el tesoro Eso Es horrible Quieres que rompa esta puerta ¿No? ¿Eh? Nos habrán oído seguro Ya Podemos llegar por el techo ¿Ves? Está demasiado alto Para un parte Pues busquemos algo Para trepar Sí Ah, o sea Que tengo que mover algo Mmm Bueno, pues es tan difícil Algo para trepar No puedo mover nada Esto de pensar Complica las cosas bastante Pero ¿Qué buscas? Encontrar aliado No sé por qué he hecho eso No era necesario Pero es que se oyen un montón de explosiones O sea que Ellos están haciéndolo también ¿Esto? Oye Podemos usar esto para trepar por el edificio ¿Y cómo lo saco? Madre mía Lo voy a tener que llevar hasta allí Madre mía Pues nada Vamos Anda que si se vuelca Vamos Shoreline Pues van a ser capítulos movidos Los que nos esperan, chicos Sobre todo por el hecho de que Nos están esperando Genial, tiene un fusil de asalto Huh Ostras, hay más Cuidado Puedo morir Puedo morir Vale Nos estaban rodeando Y no me estaba dando cuenta Y yo voy y tiro dinamita No estábamos en un buen sitio Son bastantes Es que nos van a venir por detrás otra vez Y es cuando nos la van a liar Bueno Por el momento hay tres Pero es que hay más Que nos vienen por detrás luego Como este tío ¿Pero qué? Dame eso Imaginaos, claro Me ha dado ese tío antes por detrás Con el fusil Que lento eres Bueno, se acabó el sigilo Se acabó el sigilo Que me cansáis Los que me matan Como se nota Jugar en moderado Casi me matan Vale No muerto de milagro No muerto de milagro ¿Dónde vas? ¿Ya? Vale Ya se han calmado Pues sí De hecho hemos acabado mal una vez Yo Como siempre muero yo Pues yo Vale, vamos ¿Cuántos cadáveres? Uf Pues la verdad es que jugar en moderado Se nota, eh Ya O sea Y es que está difícil Y aplastante Jugar en aplastante Debe ser, claro Totalmente real Que te pegan un tiro Y ya casi te matan Lo cual es lógico Pero bueno No deja de ser un juego Un poquito de tranquilidad Venga, vamos Y seguro que no hubieras podido Auparle Oye Llevo mucho Sin encontrar ningún tesoro Y eso me escama Me pone triste Pero bueno Ya encontraremos algún ¿Y ahora qué? Por aquí, tío Lo tengo Cuidado, caray Sí Leches Aquí Ah, vale Que la pared se puede agarrar Vale Creía que tenía que Ahí estamos Vamos ¡Eh! ¡Eh! ¿Natal, estás bien? ¡Estoy bien! ¡Tú sígueme! Me puedo enganchar Ya Vale Vale A ver, vamos a verlo Por supuesto que lo hace ¿Ya está? ¿Satisfecho? Un poco torpe ¿Y ahora? Por aquí ¿Dónde es? Es que no sé si es esa Vale, ya Vale Pues hay que pensar bastante Hay una escalera Pero no la alcanzo Vale, espera Voy para allá Vente que me caigo Sí, venga Y la tira en el aire Crack, ¿no? Bueno No ha perdido las cualidades Desde luego Va a estar mayor O joven Si tendrá sus 55 Por lo menos Por lo menos ¿Y yo qué? Llevo un cable, ¿no? Qué cabrón Yo lo difícil, claro Venga Sí, sí Fue unos 55 años Desde luego A ver A ver Muy bien, ahí está El dormitorio de los monjes Lo tenemos a un par de saltitos No los cafés Vamos 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 a ver La pasta es la que manda Qué duro Se pone aún más duro Voy a rear Mientras acabas de darle La charla al nuevo ¿Y qué pasó? ¿Acabó con la revuelta? Le ayudamos a mantenerla a Rae Pero cuando se le acabó el dinero Bueno No teníamos motivos para quedar Y el general No acabó la noche Qué cabrón Como dice Nadine El negocio es el negocio Lo que sea Mientras haya acción Me vendría bien un buen golpe ¿Qué me vas a contar? Muy buena Hay muchos, ¿eh? ¿A quién matamos primero? ¿Al nuevo o al veterano? Saludos Tú por la izquierda Yo por la derecha Hay muchos, ¿eh? Vale Yo creo que si vamos bordeando No hay tanto peligro Pero cuidado con ese de la derecha Son un montonazo, ¿eh? Tengo más que escuchar explosión Son un montonazo de enemigos ¡H dos no hay tanto peligro que los de la derecha! ¡Yad que una 나와 Gabriel! ¿En la derecha o no hay tanto peligro que los de la derecha? ¿Por qué no hay tanto peligro que los de la derecha? ¡Lyoh! Qué Y luego he guardado todo. Ostras. Ah, un francotirador. Vale, lo malo que solo podemos tener dos armas. Y en cuanto disparemos nos van a ver. Pero yo creo que es lo que hay que hacer ya. Hay que limpiar esto. Si tuviéramos un silenciador. Pero... Igual todavía podemos cararnos a alguno sigilosamente. Al de ahí abajo por ejemplo, sí. Yo creo. Lo que pasa es que luego está el de la siguiente... En el siguiente nivel. Que está vigilándolo. Y se dan la vuelta a la vez. Bueno, ya vieron. Ya acabamos de quitar. Ya acabamos de quitar. No, ya acabamos de quitar. Ya acabamos de quitar. Ahora. ¿Qué? No, no, no. Bueno, vamos a coger una AK. Bueno, vamos a morir. Te cruzaste. Vale, la verdad es que jugar en modelado mola más. No es tan fácil, claro. Lo que pasa es que estamos llevando mucho la atención. Lo malo es eso. Uy, esta es buena. Esta arma creo que me ha dado un golpe también. Lo malo es eso, que nos habrán escuchado y ya sabrán que estamos por aquí. Bueno, pueden pensar que son otros mercenarios, pero no. Claramente somos nosotros, o sea que se acabó el sigilo. En fin, esperemos que en el cementerio de todas maneras no haya nadie y crean que vamos a ir a la catedral. Tenemos que depender de eso. Vamos. Perfecto. Perfecto. Vale. Superman y... Ahí vamos. Más o menos. Vamos a tardar un poquito, pero... Vale. Muy bien. ¿Cómo vas, hermano? Justo detrás de esas paredes. Bueno, ya que sí hemos llegado al cementerio, pero... A ver si encontramos algo. Vale, ya hemos usado prácticamente todas las armas. Casi me vuelo a los brazos solo para que ese mamarracho me la liara. Debí cargarmelo. El tío está al cargo de toda la operación. ¿Qué crees que te haría, Nadir? Seguía sus órdenes. Aún así, ¿qué crees que te haría? Sacarme las tripas. Exacto. Tú respira hondo y date un paseo para calmarte. Eso, ven aquí. El pijo ese. Se cree que puede decirme cómo hacer mi trabajo. Vale, vamos. Están aquí los dos. El americano no está haciendo tuyo, se muera. ¡Les di! Bueno, he desperdiciado un tiro. Este arma es muy buena, ¿eh? Así que vamos adelante. ¿Tengo que ir por ahí? No creo, ¿no? Ah, por aquí. Me he dicho, mira qué vista. Ya, ya. Si las vistas son preciosas. Se las enseño a mis suscriptores siempre que puedo. Vale. ¿Vale? Madre mía, ¿cómo... ¿Cómo diviso el horizonte? Esto debe resbalar. ¡Ay! ¡Ay, Dios! Perfecto, ya estamos. Muy bien. Tengo que saltar hacia allá, ¿no? No sé. Vale. Deslizándome voy... Una cruz. Estamos ya cerca del cementerio. Recupera el aliento. Aún hay que deslizarse más. Parece un poquito más peligroso. No nos queda otra. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, mierda! Vale. Eh, fácil. Mira qué vistas. Mira el mar azul. Azul cristalino que se va oscureciendo a medida que te vas profundizando. Vale. Hay veces que voy por donde yo creo que tengo que ir. ¿Vos estos años? ¿Saltar por las ruinas? ¡Sí! También. Me han disparado. Explosiones. Cuñetazos. Patadas. Vale, vale. Ya lo pillo. Navajazos. Sedantes. Vamos, que es un tío ocupado. No he perdido el tiempo. Tiene pinta de que es por ahí, ¿no? Aparece. Vale. Sí, sí. Aparece por aquí. Vale. Y ahora tengo que volver a deslizarme. Perfecto. Muy bien. ¡Cómo! Vale. El culo lleno de grava. Vale. Por aquí. Vamos por aquí. ¿Cómo vas, hermanito? ¿Me sirve o no? Sí. La manito. No, no sé. A ver, ¿eh? Bueno, pues tenemos que deslizarnos un poquito más. Vamos. Madre mía. Tarzán. Menudo aterrizaje. A ver, hermanito, venga. Te espero. Era difícil esta, ¿eh? Pues no se atreve. Madre mía, que te caes y hasta luego. Venga. Creo que me he saltado algo, pero bueno. Ya está, mujer. Eso es. Pero bueno, me estoy saltando todos los tesoros, así que... Mira este sitio. Bienvenido al dormitorio de San Dimas. Se supone que Henry Avery descansa en paz aquí. Joder, qué rápido dibuja. Busquemos esa tumba. Oye, Nathan. Mira esto. Aquí hay un par de alfanjes. Como en el pergamino de la cruz. Pero las fechas, ¿no? Bueno. Uno menos. Faltan un montón. Vale. 1659 a 1699, chicos. Y la tumba parece ser que es... Tiene una estrella en el medio. Vale. Vale. Alfanges cruzados, calavera y tibias. Y las fechas 1659 a 1699. Hay que encontrar la tumba que tenga los tres. Bien. Vamos a pecanar tumbas. Vamos. Está claro que va a ser la que esté más escondida. No hay espadas. No es esto. Bueno, hay muchos piratas veo por aquí, ¿eh? 1659. Una calavera. Estoy pisando tumbas. Grey. No. La fecha es correcta, pero las espadas están al revés. Está nuevo. Siento que me acerco. Siento que me acerco. Nada. No. La fecha está mal y las espadas no coinciden. Necesito la fecha. Ya, bueno. Las espadas encajan. Y el daño. Sam, ven aquí. ¿Qué has encontrado? Mira. Benjamin Bridgman. El alias de Avery. Pero esta calavera tiene algo raro. Es como si no formara parte de la piedra. Bueno, lo raro es que ese sello no es el de Avery. Ajá. La calavera debería estar de lado. ¿Qué es eso? Dios mío. Espero que no me escuchen. ¿Crees que podrás? Llevo esperando esto mucho tiempo. Nada de eso. A ver qué tenemos aquí. No me gusta estar en tumbas. No es mi afición favorita. A ver si hay algo. Debería estar muerto. No probé. ¿Una cripta escondida tras una puerta secreta? Supongo que añadirían la puerta secreta después. Para esconder el botín. Interesante. Uno de los monjes escribió esto. Toma notas. Un milagro al fin. En el día del buen San Dimas. Haber de descubrir que la corona tenía intención de cerrar nuestra catedral y reclamar nuestras tierras. ¿Hay algún forastero a nosotros? Vale. Nos lo guardamos. A ver qué tenemos por aquí. Tumbas. Cripta. No me gusta esto. Mira, mira, mira. Jesucristo. Y es este. El que se arrepintió. Jesús. Dimas a la izquierda. Ladrón arrepentido. A la derecha está gestas. Ladrón chungo. Jeje. Jeje. Madre mía. A Iberi lidió fuerte con San Dimas, ¿eh? Bueno, Iberi se consideraba un buen ladrón, ¿no? Solo saqueaba y asesinaba a los que no eran británicos. En esa época tenían una curiosa definición de bueno. Jeje. Pero le valía. Otra puerta. La entrada se embala. Por aquí, por aquí. Chimenea. ¿Seguro? No tanto como eso a tus pulmones. Gracias, padre Daffy. Oh. ¿Qué pasa? La luz viene del otro muro. Habrá que colocar algo. Vale, a ver qué hay aquí. ¿Puedo dirigir las luces? Esto me encanta. Oye, vamos allá. Ja. Parece correcto. Claro que sí. Que yo estos puzles los hago yo, vamos. Madre mía Lo hago bien y todo a la primera Como no es muy difícil Qué bueno Vamos a abrir la puerta Qué bueno Ábrete, sésamo ¿Qué? Tesoro de la noche Vaya, bonitas vistas Pero no hay tesoros No, pero ¿Ves esas cruces? Sí ¿Es una cueva? ¿Eso de ahí? Sí, Avery, intenta decirnos Cuál es el siguiente paso Pero tenemos un problema Si volvemos Tendremos que pasar otra vez Por la catedral Y volvemos hacia Reif Mierda Venga No le hagamos esperar Espero que no tengamos compañía Ahora al salir Un tesoro Por fin A ver ¿Cuánto me he saltado? Dios Me he saltado un montón 3, 6, 9, 12 Tesoros me he saltado Pero tenemos el medio PQ Es que mi vista a veces falla Esa vista tan privilegiada A veces es difícil tenerla Vale, vamos Bueno chicos Pues está muy interesante ¿No? Estamos a punto de descubrir El tesoro Espero que no tengamos compañía Aquí fuera Como he dicho Mierda Genial Porque tenemos que ir por ahí Muy bien Sígueme Bueno Si vamos por aquí Tú vienes las gafas de sol Que no ves Tampoco ha visto a mi hermano Ese tío estaba drogado Que me pisas Vale No quiero meterme en líos Y si no van a saber Que estamos por aquí Y eso no es bueno Vale Pero se acabó el camino Ahora hay que pegarse Lo que pasa es que este tío Va a volver por aquí Y se va a volver a asomar Seguro Son las rutas de los guardias Aquí A ver Si vamos por aquí Vale Volcán y lo parece Pero ahora sí que sí Ya Creo que hay que pegarse Sabía yo que este tío Esta pavilla Bueno Lo que me matáis Ya lo sé Ya lo sé Un mil Un ciento y la madre No Ya no me ves No Vamos Ya voy Ya voy Ya voy ¿Quién es? ¿Quién es? Se cayó Me dispara ahora ¿Quién es? Sí, un poquito Es que el sigilo no es lo mío El sigilo y yo no somos buenos amigos ¿No? Siempre me pasa lo mismo Nada de prisa Que tengo aquí la espalda doblada Las tumbas de Avery Ya sabemos el siguiente paso Joder, este peso Vale Muy bien ¿Qué tal vas? Genial Esperaba encontrar el tesoro aquí Pero no podía ser tan fácil ¿Verdad? La historia de mi vida Además hemos visto eso de la constelación Ha estado bien Malo Por aquí parece Vale Muy bien Por ahí A ver Que nos le para A este camino Por aquí Eh, por aquí Vale Uh Mira el mar Justo bajo esa cruz alta Ahí nos quiere Pues Démosle El gustazo Vale, chicos O sea que el capítulo de hoy Está siendo largo Pero bueno Ya sabéis que quiero ir a ¿Cómo estáis? A capítulo por capítulo Eh, Sully Vamos bien Pero El tesoro está más cerca De la catedral De lo que esperábamos Oh, señor ¿Qué quieres que haga? Deja el motor en marcha No tardaremos en volver De acuerdo Dime al tanto Claro Vale Tenemos que llegar Hasta la cueva Vamos Macho Seguro que me estoy saltando Un montonazo de tesoros Pero es que no sé Dónde estarán ¿Sabes? Entonces tampoco voy a estar Perdiendo el tiempo Buscándolos Al menos En esta vez Vale Vamos Hay quien prefiere Ser pa... Los oigo Hay quien prefiere Pasarse el juego Primero en fácil Y luego ya en aplastión Bastante ¿Qué tenemos aquí? ¿Dónde está? ¿Estaba aquí? Bien ¿Qué es esto? Cuchillo plegable Mola Ah, por aquí no era Pues yo me he metido Porque creía que era por aquí Típico tesoro Que coge sin querer ¿Qué era eso? ¿Hola? ¿Eh? ¿Todo bien? ¿Tú matalo? Te ha costado Vale A veces se me olvida Cómo se carga, tío Con... Con triángulos, tío Y habrá muchos más Conforme nos acerquemos Está claro Bueno Esperemos que Aguantemos ¡Hop! Vamos Vamos, vamos, vamos Mío, otro tesoro Hay veces que cojo Muchos Otras veces que no cojo Ninguno Voy, voy Voy Que he cogido un tesoro Sin querer Vale Vamos, tío Bueno, que salir del capítulo de hoy ¿No? Está siendo larguísimo, chicos Espero que tengan muchísimos likes Como todos La tumba de Henry Avery Estoy demasiado alto Gracias Ya, espera un segundo De acuerdo Vale Voy a comprobar esa estructura de madera De ahí Tu, 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 tu Y estoy esperando a mi brother ¿Cómo más? ¿Eh? ¿Dónde está? ¿Dónde se ha metido? ¿Hola? Hermano ¿Dónde leche se ha metido, tío? Estoy aquí esperando a mi hermano ¿Sabes? Ah Está dando otra vuelta ¿Qué es lo que estás haciendo? Te doy Una forma de subir Eso aguantará hasta tu peso ¡Ah! ¡Gracias! Vamos ¿Seguro? ¿No crees que los monjes construyeran esto? ¿Qué va? Es una especie de sistema de poleas ¿Para levantar un montón de tesoros? Para levantar algo No puedo creer que lo pasara por alto Estábamos destinados a encontrarlo juntos ¡Ay, qué romántico! Un cortazo ya, tío Bueno, vuelvo A ver Hay veces que, bueno Que cuesta ver un poco Por dónde hay que ir Pero al final ¿Nos tenemos que descolar por aquí? ¿Tú crees? No veo otro camino Y si no, no me saldría Vale, por aquí Vale ¿Ves? Hay veces que no sabes Por dónde tienes que ir Pero... Bueno, piensas un poco Y ya está Esta es que yo podría hacer esto Alguna vez en mi vida Hay que dejarse caer Tiene pinta, ¿no? Sí, sí Tiene pinta ¡Oh, de milagro! ¡Buah, mira el mar! ¡Qué bueno! ¡Mira el color! ¿Cómo se nota cuando... Bueno No está mal Vamos Vamos a llegar antes de lo que pensamos Si me estás cortando el paso, amigo He ido por donde no era Eso, eso Levanta los pies Ya voy yo Primero Vale ¡A ver, hop! Bueno, me tengo que meter por aquí, ¿no? Vale ¡Y-Hop! ¡Me tiro abajo! Vale Estoy vivo Sí, sí, se me da bien La verdad Vale Allá vamos No puedo llegar a ir desde aquí Estoy rompiendo todo, tío A ver Un momento voy a subir, ¿no? ¿Dónde leches tengo que ir, tío? ¿Por aquí? Sí Bueno Pues búscate otro camino Sí, es una posibilidad No, no te preocupes Vamos Que me estoy muriendo aquí Llegamos Probablemente en casa Bebiendo cacao caliente ¿Tienes cinco años? Dime que no te tomarías tú otro ahora mismo Bueno, o sea Sí Exacto ¿Qué tal no me tomaría un colacabao? ¿Por qué no? Vale Vamos Vamos a ver Sí Sí, llegamos a la cueva Vamos allá ¿Otra vez? Vamos Dios Están rompiendo todo, ¿no? No 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 tenía que bajar por ahí Juraría que sí A lo mejor tenía que haber bajado un poco más No sé Pero no Yo creía que tenía que bajar Había enemigos O sea, que podía pelear Vamos allá De hecho es que no puedo subir A ver, yo por aquí no puedo ir Dios No sé ¿Y ahora qué? No te caigas Pero es que no sé dónde tenemos que ir A lo mejor tengo que esperar a que venga un tío y tirarme encima de él No sé, yo juraría que tendría que tirarme aquí Desde luego no puedo ir a otro sitio Ah, vale Que he caído un metrito más alto ¿Sabes? Joder Nos estamos acercando a reír Ya A ver A ese tío lo podría matar con la dinamita Hay varios, ¿eh? Yo he visto... Hay cinco ahora mismo en la pantalla Podría matarlos a todos, la verdad Ya quiero ir por aquí A ver qué hay Tiene pinta que hay algo Que te van a ver Hay un barco ahí Un callado ¿Nos pegamos o qué? Yo no tengo miedo Bueno Quería pegarme Mira la mía Estoy tonto Sí, porque si no le dan yo muero A ciegas A ciegas A ciegas ¿Quién queda? ¿Te encontraste a quién? No sé Pero yo me voy Por aquí ¿No? Pero sí, la verdad es que Esto de que llamemos tanto la atención Sí, puede que estén pidiendo refuerzos Venga Oye, Sam Ayúdame con eso No ¿Y si es lo único que sostiene el túnel? Entonces me disculparé Muy bien Tiene pinta que pesa No, si es lo único que lo sostiene tranquilo Quiroza No hay problema Por una vez ¿Más? ¿Dónde? ¿Dónde? Ah, allá arriba Lo he hecho sin querer O sea, me he caído Pero bueno Ha salido bien Vale Muy bien Pues llegamos Ya hasta las cosas me salen bien de coña Vamos Yo nunca diré imposible Nos siguen seguro, de hecho Mira ahí abajo Parecen barcos piratas antiguos Todo esto pinta bien ¡Me cago en todo! ¿Recuerdas de lo del especial, mirados? Gracias Vale Vale Todo vale Todo Estoy cayendo de milagros Voy escribiendo cositas Chicos La tormenta repunta ¿Cómo va? Estamos a punto de entrar en la cueva ¿En la cueva? Sí Puede que perdamos la comunicación un rato No te agobies Vale Te dejaré la luz del porche encendida Bien Te llamo pronto Yo creo que debería traer la lancha aquí Por aquí cerca Para recogerlo Vaya raro Vamos a ver qué nos ha dejado ahí Sí, por favor Bueno Entramos en la cueva Eso es idiota Shortline estaba al lado de esta cueva Sí, pero creo que somos los primeros en entrar Pues es raro Es raro que no lo hayan descubierto ellos Están reventando todo Y no han visto que era una simple cueva Vamos Por aquí Menos mal que desayuné ligero Mira qué estatuas de santibas ¿Qué onda? Escaleras talladas Mira Nathan Podemos confirmar que es una cueva pirata Tiene hasta una cuerda para bajar Eso es Una puerta Pues al menos lo parece Pero aquí me trago Ven Mira El crucifijo Yo la mano no la metería Está pringoso Aquí hay una manilla Bueno Tira Prueba a tirar ¿Qué? ¿Y si es una trampa? ¿Estás dentro? ¿Qué podría pasar? No sé Perder la mano Es un garfio Guay Anda, tira Tira tú Vale, allá voy Yo pondría algo para bloquear la puerta Vaya, vaya Interesante decoración El paraíso aguarda para quien se muestra digno Al falso no le espera sino un designio maligno Sí, bueno, parece que Ivery era mejor pirata que poeta Esto no es de Ivery ¿Qué dices? Fíjate Es el pirata de Rhode Island Tomas Tew Sí, pero no puede ser él Sí, es claramente su símbolo Pero Tew murió atacando la misma flota que Ivery Sí, es lo que dicen las historias Sí, realmente es la marca de Tew Eso significa que está implicado Pero... ¿Cómo? Excelente pregunta En fin chicos, espero que os haya gustado muchísimo el capítulo de hoy El más largo hasta ahora Y bueno, seguro que estáis ya todos suscritos al canal Y dejando vuestros me gustas Porque el capítulo que viene va a ser muy interesante Seguiremos descubriendo el misterio Porque parece ser que ha entrado otro pirata en acción Y... Yo me pregunto Si el jefe de la droga Ha amenazado a Sam ¿Por qué no nos ayuda? Trae aquí a sus muchachos a reventar a todos Bueno, son preguntas En fin chicos, un fuerte saludito Y hasta la próxima ¡Chau!